¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo puedo verte de lejos Quiero sentirte muy cerca Voy a contarte un cuento Que rompe el hielo ¡Ven! Solificaré nuestro mundo Sobre los tantos temas De los que habla todo el mundo Esta noche es impresa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.